¡Aplausos! 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 ni siquiera pudo sonreír ella igual que una mujer enamorada ella es la vieja tierra que cansada resiste por amor dejará sí, ella es la tierra, no es la tierra déjala vivir, déjala vivir llévale otra vez el sol a su ventana déjala vivir, déjala vivir vuelve a ser aquel que un día le entregaba al amarse palabras de amor y en las noches alguna canción llévale otra vez la prohibida de amor llamar llamar con